mi gente como le va es un videito de una canción que me pidieron hace mucho tiempo a mí se me ha pasado no sé si la tengo ahí hecha pero la voy a hacer nuevo otra vez quizás no está hecha todavía pero por si acaso si no está hecho aquí va tengo una canción de de luis valga perdón y valga frank rey se fue mi amor bonito segunda se la voy a hacer en segunda en rey quinto no primero apenas la segunda Gracias por ver el video. 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 La razón es que yo lo cojo así es porque estamos en ese estilo y ya y un do. No tengamos que estar haciendo cambios drásticos. También lo veo. No tengamos que estar en ese estilo. 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 ¡Hold it!